La cuestión de las encuestas es secundaria, efectivamente, lo importante es el voto, el voto que se va a emitir este domingo. Me parece que un peligro que acecha en la comunidad de Castilla y León es el cantonalismo, es decir, esos partidos regionales son partidos que se miran al ombligo, que solamente quieren ofrecer soluciones para su propia provincia y para sus problemas locales, y eso no es suficiente. Se puede comprender que haya una cierta frustración porque después de 35 años de gobiernos del Partido Popular no se han cumplido muchas de las expectativas que se tenían con esos gobiernos y esas personas que han montado esas plataformas están decepcionadas y quieren ofrecer soluciones. Pero la solución no puede ser mirar solamente hacia lo más cercano a ti. Yo creo que el éxito de Vox, precisamente, es que ofrece un proyecto nacional, un proyecto que mira no solamente lo local, sino también un proyecto para España, para toda España, igual para todos. Y al final ha conseguido ilusionar a la gente y ha conseguido que esas personas que están decepcionadas, que tienen un punto de rebeldía ante el sistema político ya tan degenerado que tenemos, ven que es una opción que puede hacer que las cosas se hagan de otra manera y que sus mensajes son completamente distintos de los de los demás. No son burócratas, no son funcionarios, no quieren la poltrona. Es otro concepto de hacer política. Y yo creo que esa es la causa de que...